En Cuba existen seis bufetes especializados en varias ramas del derecho para brindar servicios legales a personas naturales o jurídicas radicadas en Cuba o en el exterior. En el Consultores y Abogados Internacionales, conocido como CONAVI, se ha priorizado desde 2021 la transformación digital. Ha permitido que nuestro cliente llegue al bufete y realice sus pagos a través de las pasarelas de pagos nacionales. Ellos utilizan perfectamente el transfer móvil en zona. Esto ha sido muy ventajoso para el bufete. En lo que va de año hemos ingresado más de 7 millones de pesos por esta vía. Además nos ayuda con el tema del control interno, menos dinero efectivo en caja. Los clientes lo agradecen. La posibilidad de tener la cita por la vía de la indemnización, además el contrato, todas estas cosas que van paralelas con un buen servicio, ha sido excelente. Lo tengo que considerar de esta forma. Y más allá, el tema de propiamente poder pagar a través del transfer móvil con la plataforma digital, indiscutiblemente que es un paso de avance, no solo para el país, para nosotros. Acudí por primera ocasión a CONAVI a solicitar la legalización de mis documentos. La recepcionista me atendió muy profesional, explicándome que las citas son en línea y, no obstante, había fallos y me atendieron, me hicieron mi contrato digital. Y es que CONAVI ha establecido estrategias con la empresa tecnológica privada Futura Si que han permitido el desarrollo del primer software capaz de gestionar servicios legales en Cuba. Donde se van a utilizar las herramientas de las pasarelas de bajo, transfer móvil en zona y algunas pasarelas de bajo internacionales para que el cliente no tenga que asistir al bufete para obtener y legalizar alguno de estos documentos. Servicio que estará próximo a su lanzamiento de cara al cliente final que lo va a agradecer muchísimo después de esto que no va a tener que venir al bufete para poder percibir este tipo de servicios de legalización. Además de desarrollar módulos corporativos, entre ellos el de inteligencia de negocios que ha contribuido a la toma de decisiones. Empeños todos necesarios para elevar la eficiencia y orientar la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que se presentan cada día en las instituciones cubanas que brindan servicios legales. Ha sido un reporte de Carlos Pendaz y Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedios.